vale y ahora vamos a hacer la promoción esta de aquí dos más resistencias cool candy vamos a ver que trae por aquí un audit de TRS roster te aviso el recorrido puede cambiar en cualquier momento así que ándate al loro vale otra vez con las curvas dinámicas a ver que tal va los actos promocionales sirven para crear expectación tú a lo tuyo concéntrate y supera el objetivo bueno eso voy a intentar tía que me meto por ahí que no voy a volver a ninguno toma ay de de media bueno por acá a poco voy adelantando cosas a ver el quinto tío 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 que no he frenado hecho nada me metió ahí vamos no sé ni como no me he pegado el leñazo más fuerte con uno bueno por lo menos ya voy tercero me quedan dos más tío hasta este está frenando mucho por algo será por la curva no era para tanto guay si se va pegando el leñazo contra la pared no soy el único no soy el único esto para pero que frenazo colega ira pero tío porque frenas tanto ahí me quedo en tus muelas es que alucinado venga venga me quedo en el medio de este ya cojones buena y eso que tienes que hacer ahí dale ya me piso los talones a ver si me lo quito el puño de en medio quedan cuatro minutos todavía dios pero tío que pedazo de curva es eso uuuh lo saqué ahí fuera ya vale seguro que era el que tenía detrás mía desafiado y se la ha comido igual que yo pero él se la comió peor dios chico trompazo eso ahí no se ha visto no se ha visto nada y cómo llevo el coche lo llevo la meta vamos destrozado conmigo no van a ganar para coser los equipos no se sabe para dónde cómo es la curvita no se sabe cuál es la buena cuál es la mala hostia que está ahí tío ya faltan tres minutos tres minutos lo tengo ahí pegado y mi coche temblando dios está la misma de antes pero es que yo no sé qué le pasa a esta curva no me digas no me voy a dar cuenta tapagota mal se me ha podido ir reventado que en dos minutos yo todavía te ve que demasiado tiempo no se te ve llegar a la meta yo que esto de no saber saber las curvas ni nada Dios, mando, me tiembla un montón Las que no son lentas, las cojo lentas Y las que son más rápidas, las cojo automotor Ahí se está encendiendo un triángulo de una advertencia ya Diciéndome, oye, que tiene el coche reventado Uy, 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 uy Que me lo acabo de cargar A ver, que poco tiempo, uno y pico A ver si aguanto un poquillo A ver si aguanto un poquito Toma curvaza buena ahí Bueno, un minutillo A ver que hay más ahí por aquí Uy, uy, que se ha levantado un poquillo Esto es para de espectáculo nada más, eh La estoy queriendo, en verdad Tío, 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 tío Pues mirad, me voy a pegar ahí una toña buena Vale, 50 segundos ya El coche se va ya para la izquierda un poquillo Vale, 20 segundos ya Vale, 20 segundos Bueno, pues todo se acaba ya 10 segundos Bien, pues se ha terminado Prácticamente A ver, que tal ha quedado Y las 17.001 Vale Bueno Tienes Tienes Tienes